Ya no quiero que me andes hablando Porque me has traicionado en amores Ya me voy, linda flor de las flores Pero en ti queda mi corazón Ya me voy a mostrar las caricias Y los besos que tú me negaste Ya me voy porque me despreciaste Ya me voy, dulce amor de mi amor ¡Cómo la quiero! Un amor que se quiere ver No se olvida aunque pasen los años Y aunque pasen por miles de engaños Otro amor me tendrá que adiviar Por si nunca jamás vuelvo a verte Te deseo lo mejor de la vida Pagaré como un alma perdida Hasta que Dios se acuerde de mí Con sufrir Son tantas las penas que tengo Lo mucho que he sufrido Lo mucho que he sufrido Que siento que vivo Penando en el mundo A veces quisiera quitarme las vidas Para no andar sufriendo en el mundo Quisiera que de mí te comparecieran Y que tú a mí me comprendieras Que sufro y que lloro 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 Mi madre y yo lo plantamos En el límite del patio Donde termina la casa Fue mi padre quien lo tenajo Yo tenía cinco años Él apenas una rama Al llegar la primavera Lo amonamos bien de tierra Y lo cubrimos con agua Con trocitos de madera Hicimos una barrera Para que no se dañara Mi árbol brotó La infancia pasó Hoy bajo su sombra Que tanto creció El árbol brotó El árbol brotó El árbol brotó La infancia Luego fue tiempo de estudios Y regresos a menudo Pero con plena conciencia Como íbamos de viaje Solamente de pasaje Y así me ganó la ausencia B stands ο El árbol brotó El árbol brotó fto En el árbol brotó que tanto creció, tenemos recuerdos de arbolíos. Muchos años han pasado, y por fin he regresado, a mi terreno querido. En el límite del patio, ahí me estaba esperando, como se espera un amigo. Parecía sonreírse, como queriendo decirle, mira, estoy lleno de nido. Ese árbol que plantamos, hace muchos, muchos años, siendo yo apenas un niño. Aquel que brostó, la infancia pasó, mitad de mi vida, con él se quedó. Tenemos recuerdos, mi arbolíos. Tenemos recuerdos, mi arbolíos. Tenemos recuerdos, mi arbolíos. Música Botoncito de cariño, dulce reina de las flores, he venido a despertarte, con la miel de mis amores. Música Botoncito de cariño, tú que alumbras mi existencia, te lo juro vida mía, hace falta tu presencia. Música Yo sé bien, esto ha sufrido, pero ella no ha perdido, y ahí llegó, tu jardinero, y ha de ser, tu amor sincero. Música Como la tierra. Música Botoncito de cariño, deja ya de andar penando, arrejúntate a mi lado, y olvidemos el paso. Música Música Botoncito de cariño, tú que alumbras mi existencia, te lo juro vida mía, hace falta tu presencia. Música 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 Una estrellita me vio, y esperanza me dio, de mirarme contigo, una estrellita me vio, y no se equivoco, porque aquí estas conmigo. Música 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 Música